Perdónalo Señor que no saben lo que hacen Tomaron tus manos, las ataron a la espalda Vendaron tus ojos, te interrogaron mil veces Golpe tras golpe, primero la cárcel escondida La acusación tremenda de ansiar el poder de los hombres De querer el pan para los pobres Perdónalo Señor que no saben lo que hacen Y ante el pueblo consternado te hicieron sufrir, te torturaron Te llevaron a la muerte, te humillaron Te dijeron delincuente, te insultaron Perdónalo Señor que no saben lo que hacen Te detuvieron como a Juan, te torturaron como a Humberto Te sacaron de los tuyos, te mataron como a tantos A Martín, Cecilia, Eduardo, Orlando Perdónalo Señor que no saben lo que hacen Aunque digan saberlo y se sientan poderosos Dueños de la vida y del destino Con derecho a resolver sobre la muerte y el dolor Aunque dicten leyes y rasguen vestiduras Aunque se laven las manos y nombren comisiones Perdónalo Señor Y para mí también perdón Porque cuando te vi en la cruz Cuando apresaron a Humberto Cuando exiliaron a Martín Cuando torturaron a Cecilia Sentí odio Perdón para mí Señor Y para ellos Que no saben lo que hacen